Parece que van a nombrar a Verónica Alonso en el INAHU. ¿Por qué nombran a Verónica Alonso? ¿Qué es lo que hizo para tener ese premio? ¿Haber salido senadora porque la arañaga la puso tercera porque metió presión? ¿Haber engañado a Gallinal cuando se inició en política y el esposo pagó para que ella esté en un lugar privilegiado en la lista y salga diputada? ¿Después lo clavó? ¿Traicionó a la arañaga mal después que la arañaga había dado todo por ella? ¿Ahora después se juntó con Sartori y pretendía tantas cosas que después no logró porque no tuvo los votos necesarios? ¿Cuál es el premio? Ella está cobrando hoy su salario, su partida de prensa, su gato de representación. Está cobrando hasta el teléfono le pagamos. Dejémonos de joder, basta de repartija inmunda para gente que no se lo merece.